Un estudio científico realizado en 2019 quería identificar si habían daños en el ADN y había afectación en la enzima acetilco-inesterasa en trabajadores y trabajadoras de un cultivo o varios cultivos de té. Esto se hizo tomando muestras de sangre en 146 trabajadores, entre ellos hombres y mujeres, 70 y pico expuestos, 60 y pico no expuestos y querían ver los resultados. ¿Qué concluyeron los investigadores de ese estudio? Aquí arriba les dejo la revista donde están los resultados. Pues bien, encontraron una asociación entre la exposición a pesticidas en esos cultivos y la baja actividad de la enzima acetilco-inesterasa, así como un elevado nivel de daño del ADN. Encontraron que los trabajadores de los cultivos de té están expuestos a una mezcla de pesticidas y el riesgo de genotoxicidad es bastante alto, es más alto. ¿Qué es la genotoxicidad? Pues básicamente es el daño en la parte genética, es decir, el ADN. Además, también se encontró que el uso de pesticidas que son peligrosos, el no uso o el uso inadecuado del equipo de protección personal, no tener prácticas de higiene, pues también explican estos resultados. Por lo general, en todo el mundo, aquí en Colombia, en toda parte, realmente el tema de los trabajadores de los cultivos de té es un tema bien complicado, porque muchas veces son personas que no tienen adecuado nivel de capacitación, se consigue gente al destajo o gente renuncia rápidamente, se consiguen personas rápidas porque esta labor ya casi nadie la quiere realizar. Entonces, los jefes, los capatas, se tienen que conseguir gente rápidamente y realmente no hay adecuados controles de capacitación. De modo tal que, si ese tipo de empresas no toman precauciones, pues lo que pueden causar a largo plazo son afectaciones graves a la salud. Recuerden que, si a mí se me daña el ADN o yo tengo cambios en el ADN graves, pues los hijos, la descendencia, son los que pueden traer alteraciones de algún tipo. Por lo tanto, lo que se recomienda a esas empresas es que hagan unas buenas jornadas de capacitación, dotar equipos de protección más adecuados, hacer seguimiento y monitoreo biológico. La idea es que una o dos veces al año se haga monitoreo. Por ejemplo, ya con este resultado, las empresas deben hacer estudios específicos para, sobre todo para el personal más antiguo, identificar algún posible daño al ADN. Por ejemplo, hay ensayos ya hoy en día de la bioquímica. Por ejemplo, hay un ensayo que se llama el ensayo del cometa, donde puede dar idea de algún tipo de lesión en el ADN. Y también esas personas, pues deben tener agua para limpiarse, bañarse las manos para el momento en que van a comer y van a desayunar, porque ellos realmente en el cultivo no tienen un espacio, un comedor como no esperaría. Prácticamente comen, desayunan, descansan allí en los cultivos, en su jornada normal de trabajo. Este artículo, pues nos alerta respecto al potencial daño en el ADN, material genético y a la posible alteración de la enzima acetilcolinesterasa en trabajadores de los cultivos de té.